...de la López Arellano, ahí se encuentra nuestro compañero Rogelio Trejo. Buenos días, Rogelio. Último momento. Muy buenos días, gracias compañeros en estudio. Pues precisamente una fuga de amoníaco que se ha confirmado ya por parte de bomberos. Ya han controlado una fuga donde personas que transitaban por este lugar, más conocido como la San Miguel, cercanía de la colonia López Arellano de Choloma Cortés, en estos momentos pues ya bomberos se encuentran realizando toda la inspección necesaria y también tomando todas las medidas de que compete a este derrame de gas. Es una sustancia que prácticamente le corta la respiración a las personas y por eso pues ha sido trasladada una persona, si uno no ha informado, empleados de este sector. Al menos unas 20 personas afectadas, igual en todo el tránsito vehicular, estamos a orillas del Boulevard del Norte, han sufrido pues el golpe, el problema de ese gas que corta la respiración y eso pues se causa como tipo de asfixia y es un gas bastante fuerte. Aunque en estos momentos ya se encuentran bomberos, estaremos pendientes cuál es el informe oficial que tienen sobre este derrame y cuál es el control que va a tener porque cabe destacar que no es la primera vez que se sucede este tipo de problema de este derrame de amoníaco en esta empresa Inalma, ubicada a orillas del Boulevard del Norte en el municipio de Choloma Cortés. Estaremos pendientes de más detalles compañeros, junto a Kerin Trejo retornamos a los estudios principales.